Tú empezándote a vestir, yo viviendo marcha atrás Para que no te vayas nunca, no te vayas nunca Dos bocas que se morderán en un momento tan fugaz Donde sé que se para el tiempo, que se para el tiempo Tal vez será mañana, tal vez nunca será Tal vez en este mundo tal vez del otro igual Quizás en un segundo, un abrir y cerrar Le puedas dar sentido a mi vida